Música Irizarri Pavón, que además, como señalé, es también alcalde de la Ciudad Señorial de Ponce, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, es verdad que es un verdadero honor estar aquí, llevando este mensaje de salud. Y como tú mencionas, pues hace año y medio estoy como alcalde de Ponce. Pero sigue tomando los cursos de educación continua y renovando la licencia. Como dice mi esposa, yo estudié para ser médico, no estudié para ser alcalde, pero sí nos queremos mantener al día con nuestra certificación como médico. Tenemos una dispensa de ser necesario, dado que mi especialidad está teniendo problemas en cuanto a la cantidad de médicos que hay en Puerto Rico. Tienen mucha demanda los internistas. Y con el éxodo que estamos teniendo, pues estamos para algún procedimiento o emergencia que tengamos que atender, pues estamos manteniéndonos al día. O sea, pero es posible que entonces usted tenga que regresar, aunque sea parcialmente, a la práctica médica. Hay la posibilidad, por eso tenemos la dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental, de ser necesario. Y hay ciertos pacientes que requieren ciertos procedimientos de seguimiento. Yo estuve como médico hasta diciembre antes de tomar posesión como alcalde. Así que estamos pendientes. Claro, y esto no pasa porque quizás usted sea simpático para alguna persona en particular. Esto pasa porque realmente hay una demanda de servicios médicos, por lo que señalábamos al principio, de la obesidad y de los problemas que ustedes tratan. Así que si nos puede un poco, doctor, hablar de cuál es el estado en Puerto Rico de la obesidad. Pues mira, te voy a hacer un trasfondo de lo que podemos hablar, ya sea de las condiciones que siempre nos preocupan. Y yo como internista estamos bien pendientes, diabetes, hipertensión, obesidad. Dada la situación de la pandemia, se ha trastocado el manejo y el comportamiento de nuestros pacientes. Particularmente, ese año que estuvimos casi encerrados y todavía hay personas que no salen de su casa. De hecho, una de las cosas que se ha establecido es la telemedicina, donde estos pacientes reciben el servicio a través de unos profesionales de la salud, los médicos, para nosotros darles las indicaciones que deben de seguir haciendo para tener la precaución y prevenir complicaciones de estas condiciones. Particularmente, la diabetes y la hipertensión son condiciones que alteran los diferentes sistemas del cuerpo, particularmente la fisiología y el metabolismo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si estas personas, al trastocarse por la pandemia, van a alterar su dieta, su nutrición, su metabolismo, y se altera el manejo de estar estables en cuanto a mantener su azúcar controlada, el peso, lo que están comiendo. Por lo tanto, tenemos que evaluar cómo llevar el mensaje a través de la telemedicina o a través de aquellos pacientes que todavía continúan en el sistema presencial con nosotros los médicos, de que ellos estén seguros que el tratamiento que están recibiendo es el adecuado. Por eso que te dije, la palabra trastocar es que tenemos que alterar casi todo. Bueno, es que usted está planteando que han pasado dos cosas con la pandemia. Primero, que ese paciente ha cambiado hábitos. De hecho, hay estudios que señalan que el promedio de aumento de peso a nivel de todos los Estados Unidos es de 20 libras. Y la actividad física ha disminuido en el sentido de que hay personas que, aunque ya pueden salir y tener sus precauciones fuera de su casa, hay personas que se acostumbraron, se aislaron, no quieren salir. Hay un impacto psicológico también, un impacto emocional. Altera las emociones, altera su salud mental. Por lo tanto, no tan solo es buscar el tratamiento médico especializado en su condición, sino que también tienen que buscar un aspecto psicológico, psiquiátrico, porque esto envuelve de que ha cambiado su rutina. Y al cambiar su rutina, se altera, como dije anteriormente, la dieta, se altera el hábito de ejercicio, el paciente está más sedentario. Por lo tanto, la quema de calorías en cuanto a su metabolismo va a estar afectada. Pero también ha cambiado y se ha trastocado, doctor, la industria, ¿no? El acceso a los servicios, precisamente por la pandemia, ¿verdad? Porque ahora pues hay un procedimiento para atender menos personas. Ha habido una fuga también de profesionales de la salud. Y quizás las citas también son ahora mucho más tarde para ese paciente. Pues mira, has traído otra preocupación que, de hecho, cuando llegué aquí a la convención de la Academia de Médicos Generalistas, me di cuenta. Muchos de los médicos que, y me incluyo, ¿verdad?, que estamos prestando los servicios, ya están en la época de retirada. Muchos médicos mayores que efectivamente ya están contemplando su retiro y los médicos jóvenes que están saliendo a la práctica no se están quedando. Y hay diferentes formas de, se va a tener que legislar, vamos a tener que trabajar para atraer que esos médicos se queden en Puerto Rico. Y es una preocupación que yo tengo. Si se están yendo los médicos, mayormente los que se están yendo son médicos que están en la práctica nuevos, médicos jóvenes, y los que se están quedando ya están por retirada. Por lo tanto, esto no tan solo está trayendo un problema real en la actualidad, sino que en el futuro inmediato va a ser peor, porque los que se pueden quedar a ejercer su práctica se están yendo y los que ya están dando su práctica están en retirada. O sea que tenemos un problema. Mucho es lo que atreve de una crisis real en términos de salud y salud pública. Definitivamente lo es. Por lo tanto, tenemos que hacer una revolución para atraer que tanto las escuelas de medicina, que de hecho hay una, la Escuela de Medicina de Ponce, está ampliando sus facilidades, que muy prontamente debe estar inaugurando esa facilidad, para tener más cantidad de médicos en entrenamiento. Pero tenemos que también reformar las residencias, que la cantidad no va a dar abasto, y si la mayoría de los que se preparan en Puerto Rico se van a ir de la isla, vamos a tener el problema que se está acumulando. Claro, y es un problema un poco complejo, ¿verdad? Porque ahí se involucra legislación, el mercado privado, porque al haber menos espacios públicos para hacer esas residencias, esos seguros de impericia médica, que fue el primer problema que surgió, pues no los cubre. Por lo tanto, hay muchos, es un problema bastante complejo, pero no es imposible de solucionar. Pero tenemos que tomar acción ahora. Exacto. Porque si esperamos de que el problema nos arrope, que ya está presente, que ya se está estableciendo una crisis, y más añadiendo lo que te estoy comentando, de que la gran mayoría de los médicos están en una etapa de sobre 55 años, muchos de ellos, en un momento dado, después de los 60, van a estar en retirada. Por lo tanto, tenemos que suplementar o reemplazar estos profesionales de la medicina, y si los jóvenes o los médicos nuevos que están saliendo se nos están yendo de la isla, porque tienen unas mejores oportunidades, tenemos que ir pensando en el día de hoy, a mediano y largo plazo, qué va a pasar con la práctica de la medicina. Bueno, ahí estamos escuchando su opinión como médico, y sabemos que los gremios que representan la clase médica van a seguir llevando ese mensaje, pero también queremos escuchar la opinión desde el punto de vista de una persona que tiene sus manos ahora a hacer política pública, claro, desde el nivel municipal. ¿Cómo puede un alcalde, con este conocimiento, con este peritaje que usted tiene, quizás abordar el tema de salud que tiene su municipio, cómo mejorarlo? Pues mira, la ventaja que tenemos ahora, que estamos como alcalde, a veces se me olvida, y en la mañana, yo usualmente mi práctica era en la madrugada, salía a pasar visita a los hospitales, y a veces pienso que voy para el hospital, pero no, voy ahora para la casa de alcaldía, donde estamos atendiendo no tan solo la salud fiscal y administrativa de un municipio, sino otras enfermedades también. Todo, todo, porque una de las cosas que me he dado cuenta que como alcalde, la población ocupa al alcalde para todo, inclusive para cosas que no tiene que ver el alcalde, pero para eso estamos, para tratar de llevar ese mensaje, esa salud emocional que tiene nuestra gente, que a la misma vez, si no trabajamos con esas necesidades que tiene el pueblo, se complica su salud física y su salud tanto emocional como psiquiátrica, y cuando digo psiquiatría, pues todo el mundo piensa, no, no estamos locos, pero no, no necesariamente una persona de vez en cuando debe tener una evaluación psicológica mental, porque hay muchos problemas que le pueden afectar, y le afectan a su vez a la salud física. Definitivamente como alcalde, tenemos que promover una salud en todos los sentidos. Las enfermedades definitivamente van a seguir existiendo, pero tenemos que trabajarse y atemperarnos a la época. ¿Cuál es su receta, doctor? ¿Cuál es la receta y la medicina que va a proveer, o que piensa que puede proveer a través de algún programa? Ante el trastoque de la pandemia, nosotros hemos enfatizado en el municipio de Ponce, el llevar el servicio de salud de prevención, tanto de enfermería, profesionales de la salud y algunos médicos, en llevarla a las comunidades. Eso era un concepto que anteriormente, muchos años atrás, teníamos un dispensario en cada comunidad, o en cada barrio. Ponce, por ejemplo, tiene 31 barrios y muchísimos sectores. Es el segundo pueblo en extensión geográfica más grande que tiene Puerto Rico. Como no podemos tener ese concepto de dispensario, equipo médico y profesionales médicos en cada barrio, en cada sector, lo que estamos haciendo es que, a través de las diferentes juntas comunitarias, que son los líderes comunitarios, le estamos dando seguimiento, preparación ante una emergencia, ya sea médica o una emergencia ambiental o física de su comunidad. Y le estamos dando las herramientas para que aquellas personas que tienen condiciones médicas y que están en la ruralía, o que están en algunas áreas donde no pueden moverse libremente o fácilmente a una oficina médica, tener un censo de las condiciones, de lo que tiene ese paciente, de lo que tiene ese vecino, para nosotros atenderlo en un momento dado y llevarle los servicios al hogar. Hemos tenido que, ahora en la pandemia, ir a vacunarlos al hogar, porque aquellos que no han querido irse a vacunar libremente o que se quieren quedar en su casa, le hemos llevado estos servicios a la comunidad y a su casa. Igualmente, estamos dando orientación de cómo mantener sus medicamentos, qué hacer en una emergencia, que se vaya a la energía eléctrica o no tengan el servicio de agua. Pues le estamos proveyendo no tan solo información, sino equipos, como en algunos casos cisterna de agua, para mantener en caso que se afecte el servicio. Igualmente, estamos, la primera dama de Ponce está trabajando un concepto para en un momento dado hacer un sistema de placas solares en diferentes áreas donde se afecta particularmente la energía eléctrica. La gente pensaría, pero necesitamos una planta, pero en un momento dado vamos a tratar de trabajar con lo que más cercano tenemos y que en un momento dado tiene que ser más efectivo que es la energía del sol. Por lo tanto, estamos trabajando diferentes programas para preparar a las diferentes personas y familias para que mantengan una salubridad en su casa porque eso es lo que atrás ha tocado la medicina, que ahora muchas de las personas particularmente envejecientes no quieren salir a buscar los servicios médicos. Claro, eso no solamente por la pandemia, sino por ya los efectos del huracán María, luego los terremotos que afectaron la región sur. O sea, hay una serie de complejos emocionales, o sea, de problemas emocionales vinculados con eso que afectan directamente todo lo que es la salud de esa población. Y tú lo has mencionado, el efecto post María, que es huracán María, en el caso de Ponce y el área sur, el efecto post terremoto. Hay diferentes situaciones que estamos trabajando y que no se pueden descuidar. Y las personas, cuando ven la atención del gobierno, particularmente el gobierno municipal de que está tomando las medidas para orientar, llevar servicios, darle lo que verdaderamente necesitan, pues no se sienten solos y estamos trabajando con esa conducta que es resultado de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Esos esfuerzos requieren muchos recursos económicos. ¿Tienen el presupuesto? ¿Piensan quizás hacer propuestas federales para lograr mayores servicios para el área de la salud? Estamos trabajando particularmente, como tú has mencionado, hay unos fondos federales que es por la recuperación del COVID, que los podemos atar a todas estas situaciones. Yo siempre he dicho que el COVID no tan solo es pasar la pandemia por un virus, sino es la secuela que deja, secuela psicológica, secuela ambiental, en el sentido de que las personas cambian su rutina, cambian su concepto de vivir. ¿Y la secuela física, doctor? Porque ya se sabe que existe el post-COVID o el COVID prolongado, tiene muchísimos nombres, pero son todas esas secuelas físicas que quedan. Eso es así. Por lo tanto, hemos tratado y estamos trabajando con los fondos federales aprovechando todas esas ayudas que requieren nuestra gente para llevarlas a sus comunidades. Y como te dije, muchas de las personas, particularmente las personas envejecientes, mayores de 65 años, han cambiado esa rutina de que antes salían, ahora no salen y si salen, salen con mucha precaución, pues estamos llevándole la orientación y los servicios que verdaderamente requieren después de todas estas situaciones que hemos pasado. Pues no sé, doctor, si se nos quedó algún mensaje para su gente ponceña y de la región sur sobre quizás el énfasis en el área de salud, un mensaje de salud para la gente de Ponce. Bien importante que no pierdan su contacto con los profesionales de la salud, prácticamente su médico. Ante toda esta situación tenemos que mantener una dieta balanceada, hacer un régimen, una evaluación por su médico que le diga cuáles son las cosas que podemos emplear en nuestra casa, los medicamentos. Yo siempre le digo a mi gente, particularmente mi gente de Ponce para prepararnos para una emergencia, ya sea un huracán, un sistema ambiental, un terremoto, bien importante que usted tenga separado sus medicamentos. Nadie le va a proveer medicamentos de emergencia, por lo tanto los medicamentos que usted tiene en su casa, usted los tiene que tener en un lugar seguro que si tiene que abandonar el hogar, si tiene que salir por una emergencia, eso es lo primero que usted va a tener, sus medicamentos. Preparar una lista de las necesidades que usted tiene, particularmente los medicamentos que usted utiliza, pues tenga una lista que siempre esté consigo por si tiene alguna situación, si tiene algún accidente que en un momento dado no responde, pues sepan su identificación, los medicamentos que utiliza, las condiciones médicas y esto usted la puede preparar con su médico de cabecera que le puede orientar a que ponga su nombre, sus condiciones, los medicamentos, las alergias, todas estas cosas son importantes para cuando usted esté en un sitio que usted no pueda responder inmediatamente o que tenga una persona mayor que no tenga su sistema emocional aumentar al día, que tenga problemas de memoria, pues que la persona esté preparada tan sencillo como tener su listado de medicamentos, sus condiciones médicas y la dieta que usted sigue y todas estas cosas nos van a ayudar a que nosotros podamos prevenir complicaciones con los elementos o con las condiciones médicas que uno tiene, cuidarse particularmente la dieta cuando tenemos situaciones de emergencia lo primero que tenemos son productos enlatados que tienen mucho sodio, por lo tanto si usted es hipertenso usted tiene que tener mucho cuidado, nosotros en Ponce y esto es una primicia que te voy a dar a través de este programa, estamos trabajando para un banco de alimentos para situación de emergencia. Pero un banco de alimentos saludables. Alimentos saludables teniendo la condición particularmente porque muchas veces cuando hay emergencia la gente se olvida que hay diabetes, la gente se olvida que hay hipertensión, condiciones cardiovasculares y que tenemos que tener una provisión para este tipo de pacientes que en Puerto Rico tenemos una cantidad de diabéticos, hipertensos, enfermedad del corazón que es bastante alta. Por lo tanto tenemos que preparar con conciencia este banco que vamos a establecer para si ocurre una emergencia y tenemos refugiados ellos puedan sentir que vamos a tener la precaución de cuidar de sus condiciones de salud. Y eso por supuesto se le ocurre nada más y nada menos que a un médico, un alcalde que es médico. No dejamos de pensar de que somos médicos, eso es así. Bueno, pues muchísimas gracias por haber sacado de este tiempo para compartir con nosotros y con nuestro público muchísimo éxito y bueno, muchísimas gracias también por la primicia que sería el primer banco de alimentos, de alimentos para atemperado a esas condiciones específicas porque hay que reconocer que una inmensa mayoría de la población tiene alguna de estas tres condiciones. Eso es así, eso es así. Así que esperemos que le emulen también. Cómo no, gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Irizarry Pabón, alcalde de Ponce y médico internista que ha sacado de su tiempo para estar con nosotros en la cobertura de la convención anual de la Academia de Médicos Generalistas y Primarios de Puerto Rico. Esa es toda la información, regresamos más adelante con información adicional. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com